Pasaba la noche el rey Pacat y sus hijos y sus familiares. Viajeros, buenos días. Estamos aquí en el pueblo de Palenque. El día de hoy vamos a estar conociendo una de las ciudades mayas más importantes de todo Chiapas. Venimos haciendo un recorrido, un road trip en este vehículo que rentamos en Tuzla Gutiérrez por 20 dólares el día. Somos tres personas, o sea que el día nos salió a 7 dólares. Imagínense lo económico que hemos estado moviéndonos aquí en este road trip por Chiapas. El día de hoy vamos a visitar la ciudad perdida de Palenque. Sean bienvenidos nuevamente a Chiapas. Ya ingresamos aquí al parque de Palenque. Esta es una de las cinco ciudades mayas más importantes que hay en el mundo. La entrada costó 80 pesos mexicanos que son como 4 dólares más o menos. Aquí estamos ahorita. Vamos a subir allá. Vamos a caminar a la derecha y vamos a llegar, vamos a pasar por un corredor funerario. Aquí fueron tumbas de gobernantes. El templo de la calavera, el templo de la reina roja que van a poder ingresar. Marcado con el 4 es el templo de las inscripciones donde está la tumba del rey Pacal. Viajeros, y esto que van a ver a continuación, que tengo acá al ladito, es la tumba del rey Pacal. Es una de las tumbas más importantes de toda América. El rey Pacal fue el rey más importante de Palenque. Él mismo se mandó a hacer su propia tumba. Cada escalón que tiene aquí la pirámide es un año de reinado del rey Pacal. Tiene 81 escalones porque él murió a los 81 años, que para esa época, más o menos el año 600 de nuestra era, para una persona de esa época vivir hasta los 80 años. Y aquí al ladito enterraron a su esposa, la reina roja, que murió primero que él. Todavía no habían terminado de construir la tumba de él y empezaron a hacer la de la reina roja. Que ahorita vamos a entrar. Chicos, y aquí está la tumba. de la reina roja. No se ve mucha luz, pero es que no se puede utilizar el flash. Todos estos super datos que les estoy dando es gracias aquí a nuestro guía Nilo. Lo encuentran aquí cuando vengan. Está muy bien dateado de aquí de Palenque. Entonces, cuando vengan lo buscan a él y él les va a dar los buenos datos acá. El segundo piso de la torre, en la pared al fondo, hay un huequito redondito que se ve muy poquito. Miren, a través de ese agujero, miren jóvenes, lo que observamos el 21 de marzo. Es bonito esto, mira, el sol que pasa por allí. Este es el equinoccio de primavera, cuando el día y el anillo son iguales en tiempo. Para los mayas representaba la dualidad. Si ya vieron la tumba de Pakal, pues acá está el palacio donde vivía él con su familia. Los mayas tenían muchas creencias con la astrología. Ellos medían por dónde iba a pasar el sol. Y por acá, por estas campanas, una vez al año, pasaba el sol por ahí directamente. Se veía súper lindo y ahorita viven las fotos muy bonitas. Viajeros, y este es el baño que usaban los mayas de esa época. Por ese huequito ahí iba al fondo y había unos sistemas de canales. Esto estamos hablando de hace más de dos mil años, ¿no? Que los mayas ya tenían sistema de acueducto y no contaminaban el agua. Porque iban a otros puntos donde también se recogían otras aguas residuales. Entonces, imagínense lo avanzados que estaban ellos ya aquí. Pakal comenzó el patriarcado. ¿Me entiendes? Ahí está la coronación, la mamá está a la izquierda. Tiene dos cabezas de jaguares. Este trono con dos cabezas de jaguar está representando la dualidad. El bien y el mal, como el yin y el yang, lo positivo y lo negativo. El rey Pakal le entregaron el reino a su madre a los 12 años de edad. O sea, era un niño cuando le entregaron el reino de todo Palenque. Y bueno, afortunadamente él creció en la nobleza y pudo sacar adelante todo lo que es el pueblo de Palenque. Y estuvo durante sus años más álgidos. Era muy querido por el pueblo. Fue el rey más importante que tuvo Palenque durante sus 600 años de historia. Aquí fueron sacrificados y fueron decapitados por los reyes de Palenque. Que la mano en el pecho aquí es una posición de su visión, de un ideal de respeto. Están aceptando que son cautivos que van a ser sacrificados y decapitados por los reyes de Palenque. Bueno, y otro dato súper importante es que Palenque tiene más de 25 kilómetros cuadrados de área. Pero todavía no se ha descubierto o explorado más del 95% de toda esa área. Solamente el 5% es lo que estamos viendo en este momento y estamos descubriendo. Pero la mayoría de la ciudad está todavía por descubrir. Aquí en Palenque llegaron a vivir hasta 150 mil personas en su época de apogeo. Y aquí vamos a entrar a las recámaras donde pasaba la noche el rey Pakad y sus hijos y sus familiares. Está oscurito. Hay camino y luego hay escalera pegada hasta arriba. Y ya vemos una cama de piedra. Una cama de piedra. Habían varias, otras también en los museos. Ahí está otra cama de piedra también. Uno fue de los más importantes. ¿Cómo hace el jaguar? Arqueológicamente hablando, Pakal muere y lo hace en una posición fetal. Porque la filosofía de él era la forma como nacían, deberían de morir. Y lo hace en una posición fetal. Lo que él exhala de la nariz es el último aliente de vida. El espíritu que escapa del cuerpo cuando muere, habla del astronauta. Hasta hoy en día mucha gente de varias partes del mundo preguntan dónde está la tumba del astronauta de Palenque. La piedra está dentro de la pirámide todavía, no se puede sacar. Ya al final del recorrido vamos a pasar a los últimos templos, que son los templos del maíz y otros más que no sé los nombres. Pero hay que subir una partecita y ahí es donde está la vista más bonita de todo Palenque. Y aquí llegamos a los templos de la adoración. Acá al fondo tenemos el templo del maíz. Los mayas pensaban que nosotros, los seres humanos, veníamos del maíz. Entonces hacían una adoración a ellos también. Aquí tenemos el templo de la ceiba que representa los cuatro puntos cardinales. También le hicieron un templo a él. Acá al lado tenemos el templo del sol, que los mayas también adoraban y le hacían contemplación al sol. Entonces aquí tenemos estos tres templos que están súper bonitos. El único que se puede subir completamente es al templo de la ceiba. Y de ahí hay una vista súper linda para ver todo el complejo de la ciudad de Palenque. Entonces vamos a subir a ver qué tal. Ya chicos, llegamos aquí al mirador. Es un poquito cansada la subida, pero la vista es impresionante. Desde aquí nos queremos despedir ya de este video. Espero que les haya gustado la información. Que si vienen aquí a Palenque lo disfruten muchísimo. Contraten un guía para que entiendan un poco la historia de este lugar que es muy importante para el mundo maya. Chao viajeros, nos vemos en un próximo video. Viajeros, y esta es la primer parada que hacemos aquí en el parque de las Cascadas de Agua Azul. Y pueden venir hasta donde estoy parado. Aquí conocimos a Miguel, un niño de aquí de Agua Azul que nos está llevando a una cascada súper linda. ¿Cómo se llama la cascada? Tortuga. La cascada Tortuga. La cascada. La cascada. Gracias.